Y en el escenario de Encantos del Perú, Nelson Espinosa, gracias a Zapatillas Airum, siempre va conmigo, gracias a Productos La Nuestra, gracias también al Mercado de Productores de Santa Anita, donde comprar es ahorrar, y gracias al restaurante turístico Tradiciones de mi Tierra. Nelson, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Leslie, contentísimo de poder compartir este momento tan importante con usted en esta mañana, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente de Lima, al señor Jorge Espinosa, muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Alguna fiesta importante, algún evento importante? Sí, este, hoy, hoy, sábado 25, estamos en el aniversario del Distrito de Naranjillo, en Tingo María, por supuesto, en el departamento de Huánuco, y el día lunes 27, estamos en el aniversario de Mariano Dama Soberno Las Palmas, un saludo para el señor Ricardo Ordóñez Príncipe, él es el encargado del evento, el alcalde, a quien con cariño le llamamos Ricachito. Eso, Nelson Espinosa, aquí en Encantos del Perú, ¿cómo lo quieres tú? ¡A bailar, señores! ¡Vamos, muchachos! Somos autores de nuestro propio destino, que hemos nacido para ser grandes triunfadores, aquí está, el galán de América, Nelson Espinosa, desde Tingo María Huánuco, querido, para todo el Perú, goza con sabor, Amor Que mueva la cintura, así, así, que mueva la cadera, así, así, que mueva la cintura, así, así, así Cintura Cintura, lladera, cintura, lladera, cintura, lladera, a móvete Dice Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Debo ser un sonso, de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Yo llorando, yo llorando estoy por ti Dice Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así Dice No sé No sé qué voy a hacer Arriba, arriba, arriba la alegría Mis amigos me dicen, olvide esa mujer Hasta mi madrecita, como llora al verme así Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así ¿Cómo dice? No sé qué voy a hacer ¡Vamos, Edson, arriba! Para mi madrecita linda La señora Ana Polina Ramos Por mi linda tierra de Pachitea, Panao Juanpo Para todas las mamitas lindas del Perú y el mundo con amor Para el cantos del Perú Para el cantos del Perú Ahora sí Bailamos con Lesslie Cadello Moviendo la cinturita a la caderita Ahora Y las manos arriba, arriba Y los pasos arriba, arriba Y las manos arriba, arriba Y las manos arriba, arriba Y ahora sí lo cantamos Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Debo ser un sonso, de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser un sonso, de llorar por tu amor Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así ¿Cómo dice? Díselo No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Vamos ahora sí Mis amigos me dicen Olvide esa mujer Hasta mi madrecita ¿Cómo llora al verme así? Perdóname mamita Olvide esa mujer Olvide esa mujer Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así Díselo No sé qué voy a hacer Vamos ahora dice No te hagas la tonta, chola sin vergüenza No te hagas la sonza, chola sin vergüenza Mírate al espejo Ya estás acabada Mírate al espejo Ya estás bien chancar Otra vez No te hagas la tonta, chola sin vergüenza No te hagas la sonza, chola sin vergüenza Mírate al espejo Ya estás acabada Mírate al espejo Ya no vales nada ¡Vamos arriba, arriba señores! Aquí se inicia la carana ¡Contigo Nelson! ¡Así, así, así! ¡Sumo la máquina del sabor! ¡Ya lo sabes! Este pasito se baila así Este pasito se goza así Este pasito se baila así ¡Sa, sa, zapandiadito! ¡Dale con brosa! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Que siga bailando! Mi gente del norte, centro y sur del Perú ¡Esa vuestecita! ¡Isa, izá, zapandiadito! ¡Isa, izá, zapandiadito! ¡Isa, izá, zapandiadito! ¡Vamos arriba! ¡Como se lucen las 36 cuerdas! ¡Wilber Pre! ¡Tócale, tócale! ¡Hoy somos encantos del Perú! ¡Como Leslie Cabello! ¡Estamos contigo Nelson! ¡Nelson Espinosa! ¡El violán de América! ¡O lo dudas!